Marta Moncayo, gerente de medios públicos, aseguró haber recibido amenazas en su contra. Acudió a la Fiscalía de Pichincha para presentar la denuncia. Detalla que el pasado miércoles llegó a las oficinas de TC Televisión en Guayaquil un ramo de flores con un mensaje para intimidarla. Además afirma que ha recibido varias llamadas amenazantes. Moncayo ha denunciado irregularidades en los medios estatales durante la anterior administración. No es la primera amenaza que se ha recibido desde que empezamos a hacer todo lo que es el proceso de transparentar lo que sucedía en los medios incautados, sin embargo es la primera física. La otra han sido llamadas o mensajes con terceros. ¿A quién ha afectado directamente las denuncias que se han realizado y los procesos que Contraloría están haciendo? Ya es de conocimiento, la Fiscalía los tiene abiertos.